Ciudadanos que hacen parte del régimen subsidiado o contributivo deben actualizar datos en sus EPS para que puedan hacer parte de la primera fase de vacunación contra el COVID-19. Por eso en estos momentos todas las EPS están haciendo jornada de actualización de datos. Si no pueden venir a la oficina de régimen subsidiado, si no pueden estar acá en el parque que hay varias EPS ahí recibiendo esa actualización, pueden acercarse a cada entidad para que actualicen sus datos. Primordialmente ustedes saben que vienen primero los mayores de 80 años. Hay muchas personas que no han tenido la necesidad de ir a buscar la salud porque se encuentran bien en estado. Hay personas que no aparecen los datos de hace 6 años, 5 años, 3 años y la EPS pues está en ese proceso de buscar a todas esas personas para que todos reciban la vacuna del COVID-19. De igual manera la oficina del régimen subsidiado del municipio viene realizando nuevas afiliaciones. En estos momentos el ente territorial está haciendo afiliaciones para todas esas personas que no tienen una capacidad de pago, no pueden estar en un régimen contributivo. Pueden venir acá con fotocopia del documento de identidad por ambos lados, traernos la dirección completa con nombre del barrio y dos números telefónicos y pueden acercarse a la oficina del régimen subsidiado y le hacemos la respectiva afiliación a la EPS que la persona desee. En estos momentos en el municipio de Ocaña las EPS a subsidiadas que están afiliando son Comparta, Asmesalud, Confauriente, la nueva EPS, COPSOS y COSALUD. Son las EPS que se pueden afiliar. Las personas que no se encuentran afiliadas a un régimen de salud no podrán recibir la vacuna contra el COVID-19.